Señor presidente, señorías. Señora diputada, si tenemos que calificar la iniciativa que presenta esta mañana el Grupo Parlamentario Popular, yo la calificaría con una de las palabras que he podido leer en esta iniciativa y que usted no ha nombrado ni ha dicho en ningún momento en su intervención. Yo la calificaría como una iniciativa de vergüenza, pero de vergüenza para las mujeres y de vergüenza para una sociedad que lleva muchos años, durante algunos con menos intensidad y durante otros con más intensidad, luchando por la integración, por la igualdad de derechos y por la igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres. Por eso, señorías del Partido Popular, califico así esa iniciativa, que no sé yo si ustedes, cuando la redactaron y la registraron, la leyeron ustedes bien. Yo la he leído hasta tres veces, veces. La tuve que leer hasta tres veces no porque no la entendiera, la entendía perfectamente, porque no daba crédito a lo que estaba leyendo, no daba crédito a lo que estaba leyendo. Y por eso, aunque lo verdaderamente sensato está mañana aquí y lo que yo pediría en primer lugar sería que ustedes retiraran esta iniciativa, que a mi juicio es denigrante y ofensiva. Hemos presentado una enmienda a la totalidad, enmiendas dirigidas precisamente a profundizar en la integración y en la igualdad de oportunidades de estas chicas jóvenes, madres o embarazadas, que quieren continuar con su embarazo y con sus estudios en plenas condiciones de igualdad, con el resto de compañeros y compañeras. Por cierto, en la moción no leo nada al respecto de los chicos jóvenes papás o que las han embarazado, porque que yo sepa, solas no se han embarazado. Vamos a analizar la iniciativa, porque yo creo que es digna de analizar la repercusión que esto que ustedes proponen puede tener en una sociedad avanzada como en la que vivimos. En primer lugar, señorías del Partido Popular, la educación a distancia en la comunidad autónoma de la región de Murcia está perfectamente regulada. Usted en su moción no hace referencia a los menores de edad, lo ha dicho usted en su intervención, pero está regulada. Está regulada para los mayores de edad como para aquellos estudiantes que, siendo menores de edad, padezcan una enfermedad grave que les impida desplazarse a su centro educativo. Está regulada. No hay ningún vacío legal para una mujer embarazada con un embarazo de riesgo que tenga que hacer reposo, por ejemplo. Esa es una mujer embarazada enferma. Y eso está perfectamente regulado. La que tiene que hacer reposo está enferma. Le dan la baja en su contrabajo y tiene una baja por enfermedad y por riesgo. Señor Maestro, sí, doy fe de ello. Las chicas jóvenes estudiantes embarazadas y que deciden tener un hijo no son chicas enfermas, como usted bien ha dicho, ni el embarazo les impide asistir al centro educativo como al resto de los estudiantes, salvo que el embarazo sea considerado de riesgo por los sanitarios, que, como usted debería saber, si se diera esa situación, pues la asistencia presencial tiene regulado el apoyo constante y continuado por el profesorado para que el alumnado, que por las circunstancias temporales que sean, no pueda asistir a clase pueda seguir las enseñanzas con total normalidad desde su casa. Por tanto, en ningún caso tiene sentido modificar la situación actual perfectamente contemplada y regulada en la normativa. La educación a distancia tiene unos objetivos específicos y un nivel de dificultad que nada contribuiría a ayudar a estas jóvenes en sus estudios. Todo lo contrario, además de alejarlas de su entorno habitual y de sus compañeros, pues ni son enfermas ni tienen impedimento en general para asistir al centro educativo, estando, además, perfectamente regulado el apoyo educativo, como ya he dicho, en el caso de que tuvieran un embarazo de riesgo. Por cierto, ¿saben ustedes o tienen ustedes estudios y datos sobre las mujeres que en este momento se encuentran en esta situación? Yo les voy a dar un dato. Hablaba con un profesor de un centro de 1.408 alumnos y alumnas de un instituto de educación secundaria, formación profesional y bachillerato. Hay ahora mismo cuatro alumnas menores de 19 años embarazadas que continúan sus estudios todas con total normalidad. Si usted dice que es para facilitar la conciliación de la vida personal, que también lo dice en su moción, ¿por qué no ofrece también esa educación a distancia al padre de la criatura? Porque al igual conviene que la cuide el padre y que no la cuide la madre. Es que usted habla en la moción de madres jóvenes y de embarazadas. Habla de los dos casos, madres jóvenes, que pueden ser padres jóvenes y embarazadas. Esto es en lo que se refiere a la parte educativa. Pero ahora vamos a lo más grave de la iniciativa. El primer párrafo de la exposición de motivos de la moción que ustedes presentan es lo más grave de esta iniciativa. Dice así, porque usted no lo ha dicho, no ha leído la moción. Yo creo que hasta a usted le ha dado vergüenza leer ese párrafo. Tanto en el periodo de embarazo como cuando pasan a ser madres, las chicas jóvenes que están estudiando suelen abandonar su formación a causa de la vergüenza que les supone acudir a clase en ese estado. Pero qué vergüenza. Pero es que una mujer sea más o menos joven cuando decide tener un hijo. Porque les recuerdo que con la ley actual que hay pueden interrumpir su embarazo si así lo desean. Pero cuando una mujer decide tener un hijo, qué vergüenza puede sentir de tener un hijo. Pero usted sabe lo que está diciendo. ¿Pero en qué mundo viven ustedes? ¿Qué vergüenza puede tener una madre de decidir seguir adelante con su embarazo? Ninguna vergüenza, se lo digo yo, señora Guijarro, ninguna vergüenza. Miren, señorías del Partido Popular, la ley de igualdad estatal incide expresamente en la prevención de las conductas discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Justo el artículo 23 habla de la educación para la igualdad de mujeres y hombres de dicha ley. Y dice que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. Y en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Asimismo, el sistema educativo incluirá dentro de sus principios de calidad la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unos y otros. Además, tenemos también la ley regional, que también habla de eliminar la discriminación y de favorecer la integración en cualquier situación que se encuentre la mujer y en el mundo y en la sociedad en la que esté. Ustedes con esta iniciativa están obviando esta ley, sus objetivos, sus principios generales y sobre todo el fundamento para el que se aprobó la ley de igualdad. Que no era para otra cosa que para luchar contra las desigualdades que a día de hoy aún seguimos sufriendo las mujeres. Pero ¿qué pretenden ustedes con esta iniciativa? ¿Mandar a un cuarto a estas chicas como antiguamente, cuando una mujer soltera o joven se quedaba embarazada? ¿Pretenden ustedes hacer eso? Pero si lo que hay que hacer es justo lo contrario, si hay que promover la integración con total normalidad en la sociedad y en su entorno, si eso es lo que más puede favorecer a una mujer embarazada, seguir viviendo con total normalidad en su entorno. Si han decidido continuar con su embarazo es porque están orgullosas de ser madres y quieren ser madres. Nadie se avergüenza de ser madres si así lo desea. Y por eso hemos presentado esta enmienda en la totalidad, señora Guijaro, que usted creo que no la ha leído bien. Usted es la que no ha entendido la enmienda o la que no ha querido leer la enmienda. Igual que no ha querido usted reproducir las palabras de la exposición de motivos de su moción aquí esta mañana, porque da vergüenza leer la moción. Sí, da mucha vergüenza leer la moción. Y por eso hemos presentado esta enmienda. Aunque, como ya he dicho al principio de mi intervención, desde luego lo más sensato sería que ustedes recapacitaran y retiraran esta mañana esta iniciativa. En primer lugar, porque la educación a distancia está perfectamente regulada en esta región. Y también para los alumnos que estén enfermos, está perfectamente regulada. Y, en segundo lugar, porque ustedes están atentando contra los principios básicos y fundamentales de una ley que ha sido y es muy importante para las mujeres de esta región, que es la ley estatal de igualdad. Y también, señora Guijaro, les recuerdo que en esta comunidad autónoma hay una ley, que es la ley del 2009 regional de apoyo a la mujer embarazada. Por lo tanto, tenemos toda la normativa legal, está todo regulado, tanto en la educación como en el ámbito de igualdad, como en el apoyo a la mujer embarazada. No entiendo, señora Guijaro, y por eso usted no ha podido leer la exposición de motivos de su moción esta mañana, porque a usted misma le da vergüenza lo que usted ha redactado. Gracias, señora Moreno. El turno general, señor Pujante.